En unos momentos más vamos a ver si es posible contactar al Secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides, para que dé una explicación acerca de lo que está pasando en este municipio de Irapuato, Guanajuato. Mientras tanto, nosotros agradecemos a las personas, a las gentes que están conectadas a la transmisión a través de este enlace cruzado que estamos haciendo desde la plataforma en tinta negra, desde la plataforma junto de manera simultánea, también de manera simultánea con la plataforma de AR Noticias, AR Noticias con tinta negra y también por ahí con otras plataformas de pulso de Pénjamo. Este oso quedó prácticamente incendiado, deshecho, al interior toda la mercancía calcinada. La presencia de las fuerzas de seguridad pública del estado han realizado aquí su recorrido, se han apostado y al interior todavía se alcanza por haber allá, mira, el fuego, el fuego al interior de la tienda. Los bomberos no se han dado abastos para atender todas estas, todas estas eventualidades que se han registrado al interior todavía, como le comentaba, se alcanza a apreciar ahí fuego. Bueno, vamos a ver si se escucha, teníamos problemas de audio, se está reportando en este momento, mientras se le estoy narrando este hecho que ocurre en el Boulevard Avillas de Irapuato con la quema de estos tres vehículos y donde personal de bomberos y protección civil se encuentran ya trabajando, ya sufocando prácticamente fuego. Se está reportando en ese momento, muy cerca de este lugar, el incendio de otro vehículo de transporte de personal. Miren usted, a pesar de la situación que se ha tornado un poco complicada y preocupante, pues todas las personas que usted ve aquí en este mismo momento en la transmisión que estamos realizando a través de Tintanera, ha salido a las calles y se ha acercado sin medir en realidad el peligro. Digo el peligro por la situación que prevalece en todo... en todo este escenario. Están tres o cuatro vehículos, mientras tanto también en la avenida Insurgentes, a ver si es en la avenida de los Insurgentes o Insurgentes Sur, porque hay dos avenidas en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde se está reportando en este preciso momento el incendio de otro vehículo. Es la madrugada de este viernes y es donde estamos... en este caso los elementos de la Guardia Nacional División, donde en este momento las autoridades correspondientes... En una edición especial para el grupo en Tintanera... ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludamos desde el Centro Histórico de la ciudad de Irapuato, informó un servidor Juan Martín Sánchez Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!